Pues para mí es un privilegio cerrar este diálogo con esta última sesión relámpago, donde converge el corazón de todo el evento, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado en anteriores intervenciones, el gobierno abierto, lucha anticorrupción, construir gobiernos eficaces, construir mejores políticas públicas, sin duda debe ponerse al centro, al corazón, a los ciudadanos. Y bueno, para dar un pequeño diagnóstico del Estado, me gustaría decir que en el plan estratégico se establece que siete de cada diez personas del área metropolitana de Monterrey tienen interés de participar en asuntos públicos, pero solo tres de cada diez personas lo han hecho. En Nuevo León hay mecanismos formales de participación en dieciséis de los veintitrés temas contemplados en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Tenemos ya una ley de participación ciudadana, pero está pendiente la publicación de su reglamento. Por ello, me gustaría, más que nada, y para mí es un privilegio, cederle la palabra a Cintia de GESA, directora de Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia de Quintana Roo, para que nos platique cómo está habiendo la participación ciudadana. Ella está en Quintana Roo, pero para mí es muy, muy importante. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias a todos. La verdad es un honor estar con ustedes. Yo tengo varios consejeros de la organización que constantemente hacen referencia al trabajo que se hace en Consejo Nuevo León, y bueno, hemos trabajado en alianzas con Consejo Cívico de Nuevo León, y es para mí un placer poder compartir nuestras experiencias, ¿no? Creo que llevan una mañana muy, muy nutrida, voy a tratar de ser breve, y más que nada voy a compartirles lo que nosotros hacemos, a ver si de algo les sirve. Me gustaría empezar por construir un poco sobre lo mismo que Roberto estaba ya planteando. Yo, a cabo del 13 de marzo de este año, dejé la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, todo el trabajo que hacemos, tanto Ciudadanos por la Transparencia como en el Estado, en temas de participación ciudadana, lo tengo muy enfocado, mi conversación va muy enfocada en temas anticorrupción. No obstante, algo que hemos luchado mucho, que hemos buscado muchísimo, tanto en la política estatal anticorrupción, en el sistema anticorrupción, y en todo el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil locales, es no buscar que la anticorrupción sea un fin, sino sea un medio, un medio para el desarrollo sostenible, que sea la anticorrupción el vehículo o como el piso mínimo, de donde todos y todas tenemos que partir para construir o reconstruir un país que durante muchos años se nos ha venido en cachitos, ¿no? Algunos estados peor, como el nuestro, que Quintana Roo ha tenido grandes ejemplos de corrupción, tan sobresalientes que nos pusieron en los últimos lugares de todo el país, y que, bueno, con esta política estatal anticorrupción y con este trabajo buscamos como revertir la historia del Estado. La historia del Estado es muy relevante también porque tenemos apenas 50 años de existir, Cancún tiene 51 años de haberse fundado, entonces estamos hablando también de democracias muy nuevas, de democracias muy jóvenes y de democracias de los estados que corren y se mueven completamente distintas que las democracias, que la democracia federal. Entonces es muy importante como situar cómo la participación ciudadana y cómo las políticas anticorrupción y cómo la gestión misma de la administración pública en los estados se mueve en diferentes niveles, ¿no? Es muy difícil traducir una política o llevarte una política a otro estado y que resulte de manera muy, muy básica, ¿no? Como fácil, como molde, irlo poniendo en diferentes estados. Así no puede funcionar nuestro país, sino que tenemos que irlo focalizando, tropicalizando, dependiendo los municipios. Sin embargo, me parece muy importante lo que Roberto dijo. Tenemos que ir todos alineados, ¿no? Todo el trabajo de la política anticorrupción que tiene que ser la base para la construcción de un sistema político, económico y social distinto en el país tiene que ir alineado entre todos los estados. Nosotros ya tenemos una política anticorrupción que tenía o que tiene en esencia este tema de que se convierta en el medio para el desarrollo de los estados, el desarrollo sostenible de los estados y no como el fin mismo para prevenir que se convierta todo el trabajo de anticorrupción en una nueva como capa inmensa de burocracia lenta, ¿no? Que me parece que es un riesgo muy, muy latente en todos los sistemas estatales de anticorrupción y que hay que estar muy cuidadosos de que no suceda. Y para que no suceda necesitamos que haya muchísima participación ciudadana. El reto es como. Pero es muy importante que, o sea, lo que están ustedes como Consejo Cívico tratando de detonar, ¿no? Que el plan, la visión a largo plazo cruzada con la política anticorrupción, pues vaya de la mano, pero vaya de la mano también con todas las otras cosas que son relevantes para el desarrollo. Como la Agenda 2030, perspectiva de género, los derechos humanos. Nosotros sacamos la política con esa lógica. Entonces, bueno, me parece increíblemente loable y de hecho estamos tratando de replicar un poco lo que hace Consejo Nuevo León. Pero la gran pregunta y que es a la que me invito a saberles cómo hacemos. Ya tenemos nuestras políticas, ya tenemos nuestros instrumentos. Sabemos que la ciudadanía es clave y es fundamental para que estos planes se puedan dar y para que tengan continuidad. La gran pregunta es cómo hacerlo. Voy a empezar a compartir un poquito mi pantalla. Les voy a compartir sobre todo videos del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Queremos construir una sociedad obviamente participativa con cero tolerancia a la corrupción y con estos enfoques de desarrollo sostenible, como les había dicho. ¿Cómo lograr que la gente participe? O sea, que la ciudadanía en la vida política de Nuevo León se convierta en un grupo muy vibrante. Yo creo que tengo creo que una única recomendación que es fundamental y es un lenguaje sencillo. Creo que una de las mayores barreras que tenemos entre gobierno y sociedad para poder participar es que nuestro sistema político se ha construido de tal suerte que es enmarañadísimo, con palabras domingueras, con procesos complejos, con estructuras tan difíciles de entender, que la verdad es que nadie entiende. Entonces, pues no te metes en lo que no entiendes, ¿no? O sea, nosotros vamos, nos metemos a las sesiones de comisiones, tanto del cabido como de los diputados. Nadie entiende nada, sales de ahí completamente mareado, te piden que participes en consultas públicas para armar el plan de desarrollo y está hecho de tal manera que se convierte en pura simulación, porque no hay nadie que traduzca tus necesidades reales en necesidades estructurales que puedan ir en un plan. Entonces, el manejo del lenguaje creo que es algo que de lo que hablamos y hablamos y cada vez que hay reuniones de transparentólogos hablamos y hablamos y hablamos del tema, pero seguimos utilizando lenguajes muy, muy complejos y nos pasa inclusive a nosotros que tenemos esto como muy consciente y especialmente tengo consejeros obsesionados con decirnos que nos habla para que la gente te entienda, porque no importa ni el nivel socioeconómico ni nada, está tan complejo, o sea, si tú buscas las bases de cualquier cosa, unas bases para participar en un concurso, unas bases para lo que sea, está escrito de tal manera que es completamente ininteligible, ¿no? Y si te empiezas a ir a otras áreas como la del poder judicial, esa sí está hecha para dejarnos completamente desarropados, completamente incapacitados de participar, completamente indefensos. Nosotros metimos como parte del sistema estatal anticorrupción un amparo contra el Congreso del Estado, que se adjudica 75 millones de pesos este año, que es un poquito menos por la pandemia, generalmente anda por los 100 millones de pesos, para ayudas sociales. Nosotros argumentamos, bueno, ¿qué hace el legislativo haciendo funciones del ejecutivo sin ningún conocimiento, sin ninguna estructura de nada? Entonces metemos un amparo y nos regresan respuestas que son completa y absolutamente críticas. O sea, no tenemos ni idea de qué contexto, necesitamos un abogado ahí que nos traduzca. Y mientras la ciudadanía no tenga acceso a la justicia, no tenga acceso, no entienda el ciclo presupuestario, no entienda nada de esos procesos, pues la participación va a ser cada vez y cada vez más difícil. Entonces, pongo mucho énfasis en esto porque lo hablamos y lo hablamos, pero no logramos ni generar un sistema político que nos haga, que nos facilite entender cómo funciona, que además son las reglas del juego, como es posible que las y los mexicanos no tengamos idea de cómo está funcionando, cuáles son las reglas del juego de nuestro país, de nuestro estado y nuestro municipio. Y no me parece que sea fortuito, no me parece que el proceso tan complejo de estructurar el lenguaje sea como que bueno, pues es que así es, ¿no? Está hecho precisamente para generar unas distancias enormes entre la sociedad y los técnicos, ¿no? Los que sí saben cómo hacer las cosas. Entonces, si tuviera que dar esta ponencia en una frase, es esto, hagamos lenguaje sencillo, si no le entramos a este tema, la ciudadanía no va a participar por más esfuerzos que hagamos. Existen muchos como procesos formales, ya estaba hablando un poco Roberto también, sobre los mecanismos que existen de participación ciudadana y leyes de participación ciudadana, toda esta serie de consultas que se hacen, generalmente de tal forma que acaban siendo simulaciones. Y creo que es importante que la ciudadanía empiece a tomar los espacios para modificar también la forma en la que nos relacionamos en estos mecanismos formales. Y ahí entraría como la primer parte, porque es importante que la ciudadanía participe, porque necesitamos contrapesos, ¿no? Los entrepartidos no se hacen, contrapesos sociales, se hacen contrapesos de partidos. Entre poderes no se hacen contrapesos de intereses, se hacen contrapesos del sistema político, ¿no? Y nosotros necesitamos como ciudadanas y ciudadanos tener un contrapeso que siempre esté poniendo al centro el interés de las mayorías, el interés común. Desafortunadamente nuestro país está construido sobre la base de un sistema que facilita la corrupción, que excluye la participación y que pone al centro el interés privado. Nosotros desde Ciudadanos y Ciudadanos por la Transparencia creemos que la solución es poner el interés común al centro. Es decir, creemos que la anticorrupción, su antídoto no es la honestidad, porque en general la mayoría de la gente es honesta, la mayoría de la gente no da una mordida, pero eso no sirve de nada para deshacer el problema tan grave de corrupción que tenemos. Nosotros creemos que la construcción de la comunidad es en realidad como el antónimo de la corrupción, ¿no? Si empezamos a crear comunidad, si empezamos a poner el bien común al centro, y además si tenemos la capacidad de ver que ese bien común nos ayuda, o sea, nos pone a todos sobre una base más alta en vez de a todos sobre una base más baja, podríamos ver que con esta activación de la comunidad para la participación podemos ir deshaciéndonos de muchos de los problemas que tenemos a nivel estatal, municipal y federal. Hay muchas formas de participar y ahí me gustaría como entrarle a un tema de la participación ciudadana que me parece muy, muy relevante. Tenemos a la ciudadanía muy romantizada. La participación de la ciudadanía, o sea, todo el mundo que se acerca con nosotros, te gusta, ¿por qué no vas a las regiones? ¿Por qué no a la Santa? Y romantizamos mucho el tema de la participación y que todo el mundo tiene buenos intereses y que los ciudadanos son buenos y tienen al interior esta forma buena de querer ayudar a todos los demás. Y pues es mentira, ¿no? O sea, el país está hecho como está hecho y está en la situación en la que está porque no somos ni blanco ni negro, sino todos jugamos ahí un poco entre todos los grises de una construcción cultural, social y económica muy, muy compleja. Entonces hay que desromantizar esto, hay que desromantizar la idea de que la gente está desesperada por tener esos espacios de participación ciudadana y que si los generamos los van a ocupar, porque entonces lo que nos acaba pasando es darnos de topes contra la pared porque armamos todo pero la gente no va. ¿Y por qué no va? Va por muchísimas razones. La primera, porque no entiende de qué estamos hablando. Ergo, el lenguaje es el sitio. La segunda, porque tiene preocupaciones más grandes, ¿no? Y en la pandemia es muy claro, hay gente que está luchando por sobrevivir, hay gente que está viviendo duelos muy grandes, somos un país de gente asesinada, de mujeres asesinadas. Entonces vivimos duelos, vivimos procesos muy, muy complejos dentro del país como para encima tener que tomar la responsabilidad de ir a arreglar un sistema político que no solo nos sirve, sino que me falló y me falló muy profundamente. Entonces hay que, yo creo que los grupos, los espacios y las organizaciones sociales sobre todo deberían y podríamos tomar el rol de facilitadores para que la ciudadanía participe, pero desde una visión menos romántica, sino de comprender, bueno, cuáles son las realidades de los grupos con los que estoy trabajando, que están viviendo día a día estos grupos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se interesen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que tienen que arreglar? Tratar de entenderlos y tratar de nosotros meterlos en la agenda política, ¿no? Hay tantos, tantos temas que tiene la gente que si no te afectan no los ves, ¿no? Y son completamente ciegos, aunque sean muy evidentes. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Vivimos en un país donde asesinan a 10 mujeres u 11 todos los días y es una agenda casi ausente. ¿Por qué? Porque no le pega a la mayoría de las personas que tienen el poder económico y político. Entonces, una de las cosas que podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil es voltear a ver esas necesidades y abrirle espacio a grupos que ya están activados, que ya tienen claramente detectada su necesidad y generar los espacios de participación, ya sea a través de los procesos anticorrupción. Por ejemplo, ahorita en el estado de Quintana Roo, en el tema de los feminicidios, estamos haciendo un ejercicio muy interesante en colaboración con Gobernanza MX y con el CPC para abrir el presupuesto que tiene de las alertas de género. Y estamos explicando cómo funciona el presupuesto y estamos acompañando todo el sistema junto con la Secretaría de Finanzas y Planeación para crear un anexo transversal que permita a los grupos de feministas también participar de cómo se van a resolver esas problemáticas claras. Y así como está ese grupo, hay millones de grupos. Y algunos no tan dolorosos como de los feminicidios que estoy hablando. Nosotros vivimos en la costa y hay muy, muy poco fomento al deporte acuático, hay muy poco cultura. O sea, hay una gran cantidad de agendas de gente que está ahí, que tiene sus necesidades, pero que no encuentran el camino. Entonces yo diría, si queremos comentar la participación ciudadana, identifiquemos a esos grupos, acerquémonos a esos grupos y ayudémosles a que esas agendas lleguen a donde tienen que llegar. Una cosa de romantizar a la ciudadanía es que no se van a interesar por todo. Todos nos vamos a interesar por lo que nos interesa, por lo que nos llega, por lo que nos duele, o por lo que nos gusta. Entonces, pues asumamos eso. Los grupos que están atendiendo un tema específico, que nos pasa por ejemplo a las feministas mucho, ¿y por qué no atienden aquel tema? ¿Y por qué no atienden? Este es mi tema, ¿no? Entonces ve por los grupos de las personas que tienen sus intereses personales ahí, que tienen un, este, como invertido su corazón en los temas, sino pretendamos que agarren todos los temas y no multipliquemos la cantidad de actores. Este, estructuras como Consejo Nuevo León puede ayudar a abrir esos espacios y hacer como el mediador para que no se convierta en una agenda de intereses específicos de un solo grupo, o sea, el de las feministas, el de los empresarios, el de los deportistas, sino que faciliten que se den la voz, que se escuchen las voces de todas esas personas, ¿no? Yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer si queremos fomentar la participación ciudadana, ya sea desde, desde organismos como Consejo Cívico o de gobierno, etcétera, tenemos que pensar en qué grupos existen, para qué queremos que se movilicen, ¿no? Porque también es, ay, que venden y no saben qué opinan y viene la gente y no hacemos nada con eso, ¿no? No podemos hacer perder el tiempo a las personas, porque entonces también desencantamos a la gente que quiere participar porque vas, pierdes tu tiempo y no pasa nada, nadie nunca te da rendición de cuentas. Y el ejercicio de rendición de cuentas es fundamental. Nos pasan muchos procesos de modificaciones de ley que te invitan, vas a foros, 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 nunca nos dicen cómo se tomó en cuenta la participación ciudadana y te entregan una ley que no refleja absolutamente nada de lo que pusimos sobre la mesa. Entonces, bueno, la rendición de cuentas, o sea, tenemos que saber para qué los queremos para también rendirles cuentas sobre, mira, queríamos pasar a esto y pasó a esto, ¿no? Yo creo que el trabajo de las OSC de gobierno y de instituciones como Consejo Cívico es la de convertirse en facilitadores, ¿no? Hacer que la gente pueda generar desde estos espacios propuestas de creación y de valor, pero a través de las instituciones que se dedican a ellos, ¿no? Los empresariados, las OSCs juegan un papel clave generando este contrapeso porque nos profesionalizamos en los temas. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay quienes dicen que deberían de desaparecer las OSCs porque los gobiernos deberían de resolver las cosas. Bueno, yo no estoy tan segura porque la corrupción es parte del sistema, ¿no? No podemos vivir desde el imaginario, desde la utopía, sino vivimos desde la realidad. Y en la realidad es que las OSCs sirven de contrapeso. Nos profesionalizamos en los temas y servimos como un contrapeso real, a veces con muy poca fuerza. Y yo creo que el empresariado debe de voltear a ver estos ejercicios e impulsarlos porque es de las pocas maneras en las que vamos a seguir teniendo una agenda progresista que pueda ir mejorando la calidad de vida de las personas en el Estado, en el caso de ustedes, de las y los neolienes. Y bueno, ya para no extenderme tanto en la conversación, les quiero compartir tres de los ejercicios que hemos hecho nosotros con videítos. El primero es un ejercicio que Sabel conoce muy bien. Es un ejercicio que hicimos de la mano del PNUD, de USAID y ahora de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto que se llama La Glosa Ciudadana. Es un ejercicio de rendición de cuentas abierta con el gobierno del Estado donde se da una conversación franca. Y bueno, les voy a pasar el videíto que no dice mucho. Es música, pero me interesa que vean cómo se desenvuelve el proceso, cómo habla la gente, o sea, cómo se da la interacción. Y a ver, me dicen si sí se escucha bien. Y sí se escucha. Gracias. 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 La legislatura más dura. La legislatura más dura que era la legislatura con Borges, que antes de irse, sacaron un paquete de impunidad que era su sistema estatal anticorrupción que en realidad era ir para protegerse a todos. Logramos sacar la la ley de transparencia y luego revertir todo lo que se hizo. Empezó como un porito chiquito, pero la sociedad misma se fue emocionando y acabó siendo un foro de 700 personas en el Moon Palace, que es uno de los centros de eventos más grandes del país, de hecho ahí ha tenido la ONU sus reuniones de desastres naturales, acaba de ser la cumbre mundial de gobierno abierto perdón, de turismo y entonces el evento creció solo por necesidad ciudadana y eso nos hizo irlo repitiendo cada año hasta llegar a lo que les voy a mostrar ahorita que es el del año pasado antepasado, que fue presencial con 3.000 estudiantes de diferentes partes del estado y con participación nacional vinieron si bien me acuerdo son 22 estados 76 organizaciones y no, 46 organizaciones y 76 activistas anticorrupción y de participación ciudadana les voy a poner el video para que lo vean y no, 46 y no, 46 no, 46 Gracias por ver el video. 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 Voy a pasar también un mini video. Gracias por ver el video. Bueno, Asabel, este ejercicio de regidor 16, pues básicamente lo que está buscando es abrir las puertas del cabido, donde se toman decisiones, pero nadie sabe. Ni siquiera sabemos muy bien qué hacen los regidores o qué les toca hacer. Y no es como que no estemos enterados. Lo hemos platicado inclusive con aliados, con personas expertas en trabajar en temas del ayuntamiento. Por ejemplo, somos muy aliados del SIDE y con Oliver Mesa, que su objeto de estudio es precisamente los municipios. De repente hay tan poca claridad de lo que les toca hacer, que tenemos ahí un grupo de gente que está recibiendo recursos, pero que no hace ni lo más mínimo. Este año que ya pudimos entrar a las sesiones, nos constatamos, por ejemplo, la comisión de género, siendo Cancún, ¿no? De los estados con alerta de género por el número de feminicidios, no se sienta nunca, ¿no? ¿Qué está haciendo? Si a ella le toca ver cómo resuelve el tema, ¿no? De género. La asociación de hoteles tiene muy poca relación con la comisión de turismo. Entonces lo que estamos haciendo es abriendo esos espacios y diciendo, a ver, aquí nos tenemos que sentar nosotros y trabajando con la ciudadanía y si les quedan tienes que esperar a que te llamen. Y eso es algo muy, muy importante. Tenemos que cambiar el chip ciudadano porque toda nuestra preocupación es cómo hacemos que participen. Nosotros tenemos que decir, oye, a ver, yo tengo que participar, tengo que ir a tocar la puerta y tengo que poner mi agenda ahí. Y cuando lo hacen es increíblemente fácil. O sea, a veces creemos que es como algo súper, súper lejano y ahí solo hablan entre ellos. No, ve, toque la puerta y vas encontrando. Vas encontrando los espacios y vas encontrando los aliados para poner tus temas sobre la mesa. Entonces, bueno, estos son como los ejercicios que les quería compartir y un poco lo que nosotros, como nosotros lo hemos vivido. Yo espero que les sirva de algo y espero además que podamos generar una alianza porque el trabajo que ustedes hacen a nosotros también nos inspira muchísimo. Y pues tenemos que desde lo subnacional ir agarrando más fuerza para que no domine el discurso y la creación de políticas desde lo federal, que luego no ve nuestras realidades. Y empezar a poner las realidades de los estados como mucho más arriba en la agenda pública. Muchas gracias, Abel. Cintia, fundamental todo lo que nos comparten. Muy ilustrativos tus videos. Lenguaje sencillo. Eso es fundamental. Quitar las barreras entre gobierno y sociedad. Yo de verdad te agradezco a nombre del Consejo Nuevo León toda la participación. Y es fundamental crear esta alianza, seguir tejiendo alianzas, como dices, para seguir impulsando los temas. Entonces yo te agradezco mucho por el tiempo. Tenemos que cerrar y con esto cerraríamos el panel, el último panel de nuestro foro hacia un nuevo león abierto.